Hombre de moda, John San Periodista de moda Nombre completo John San Salva ¿Cómo te presentas a alguien que no conoce el padel expresamente a tu suegro cuando le conociste por primera vez? ¿Qué pasa jefe? ¿Así de primera? ¿Qué pasa jefe? A la punta, en la cena de navidad Para que vea que el que manda es ir Eh, rutina prepartido Muchas Calentamiento Bueno, primero me tomo Mis vitaminas Mis cosas Después Hacemos el calentamiento Y después del calentamiento me pongo el vendaje Termino de calentar la activación Un poquito de música Un poquito de musiquita, como en música siempre Y aquí está Perfecto ¿Qué haces si has perdido en un torneo que no sea en Madrid? Burger King o McDonald's Está feo, está feo decirlo Pero sí que verás O sea, no Burger King o McDonald's Intento no cuidarme tanto como lo vengo haciendo toda la semana Un poquito de alegría al cuerpo Por supuesto ¿Qué haces si has ganado? ¿Por qué Quino McDonald's? No Pues mira, en vez de celebrar la victoria Celebro como la derrota Por decirte no Eh, me sigo cuidando porque juego mañana Victoria más alegre en toda tu carrera Puede ser incluso en menores, eh La que tú consideres Te diría Valencia hace dos semanas Victor, eh, derrota más triste, perdón He tenido muchas Pero la verdad una de ellas fue en primera ronda El año pasado en Valencia Teniendo un 5-1 arriba en el tercero Que terminé perdiendo ¿Cuál es tu mejor tiro? Para mí la víbora ¿Acierto? Te podría decir que un tirante O la bajada Un tirante la estoy tirando muy bien Sí, esa Yo creo que sí ¿Sí? ¿Vivora? ¿Te lo compras? Te lo voy a comprar, sí, más o menos Porque hay muchos mejores que las mías Pero sí ¿Y en qué? En el globo ¿En el globo? En el globo yo creo que es el peor Ojo, eh No hubiese dicho ese ¿Alguna vez has robado una bola a conciencia? Sabiéndole, mira Te la he robado Nunca ¿Nunca? Has dudado, eh Nunca ¿Nunca? He estado pensando Pero nunca Creo que no Ni lo haría Valores ¿Qué tal con el inglés? Perfect 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 Me suena bien Bueno, creo que tengo que hacer un par de clases de ambas ¿Sí? Bueno, pero estás en ello Pero sí, o sea, me puedo defender Cuando salgo y tal Me hago entender Que es lo importante ¿Te ves número uno en tu carrera? ¿Te soy sincero? No Ahora mismo no ¿En tu carrera? No Creo que no Creo que hay Bueno Ojo, igual un día llega Pero sé que ahora mismo Me faltan muchas cosas para llegar ¿Qué preferirías ser? ¿El campeón del mundo O número uno? Número uno Jugador que más te cuesta enfrentarte En el cruzado Martín Dinero Martín Dinero Te tiene de hijo Pero mal ¿Sí? Pero mal 80 a 0 voy Lugar más impactante Donde has jugado al pádel Una pista que digas Madre mía La de Monterrey era muy grande Y si no La del foro La del foro hitárico El año pasado en cuartos Sí Y estaba medio Y no estaba llena del todo Imagínate esa pista llena ¿Ves el torneo Cuando te han eliminado Del mismo torneo? No Desconexión A ver En algunas ocasiones Muy puntuales Pues sí Pero si no Jugador con el mejor Remate del circuito Desde tu punto de vista Para mí Ahora mismo Agustín Tapia Agustín Yo creo que sí, macho ¿Y con más magia? También ¿También Agustín dices? Agustín Juan Lebrón El idiota de la gana A veces también Hace alguna cosa guapa Tío Yo sinceramente no Menos magia Pero sí Alguno de esos Yo creo Mejor consejo De tus padres Y esta quiero que Mejor consejo De tus padres Hay una frase de mis padres Que decían Yo lo que quiero Es que hablen bien de ti No de De cómo eres como jugador Sino de cómo eres como persona Quiero que seas buena persona Siempre Desde pequeño me han dicho Lo importante en esta vida Es ser buena persona Último capricho Que te has comprado ¿Y cuánto? Algo de ropa Sí, bueno El otro día me fui al corte inglés Y me cogí Una camiseta de Emporia Armani Y un polo de Carolina Herrera 420 Ojo, eh Dime tres valores de ti como persona Amable Humilde Y Muy amigo de mis amigos ¿Cuántas veces has estado enamorado? Dos María más rara, John Más rara relacionada con el pádel A la Bueno, a la no Pero antes Tenía unos calzos tíos Expresamente para O sea que sí Tenía esos calzos tíos Para X partidos, tío Para X partidos O para cada partido Si no tenía esos más lavados No, no, no Tenía unos calzos tíos Para una ronda Para otra Luego otra Sí, sí ¿Pista rápida o lenta? Pista rápida yo creo ¿Principales aficiones Fuera del pádel? Aparte de los Asuna Los Asuna Y el cine ¿Y el cine? ¿Tiene filo? Mucho ¿Serie que estás viendo ahora? Al mismo nada No tengo tiempo ni para ver series No, a ver Estaba viendo la de Bueno, me parece una Que me dijo mi cámara Ahí la tenemos La de Switch Y si no Una que es The Witcher Pero es cualquier cosa La que me esté viendo Ya me he visto todo Jugador con un estilo Más parecido al tuyo Te diría un poco coqui ¿Sí? Lo que pasa es que el defiende mejor Bueno Yo coqui te diría Por ahí Más o menos ¿Cuál ha sido el día deportivamente hablando Más feliz de tu carrera? O sea, bueno Cuando yo me iba a ir a Madrid a vivir Hace dos años Fue una sensación un poco De que dejaba todo atrás Pero tenía muchas ganas De empezar ese nuevo camino Y si no El otro día En Valencia Ganándose en finales Metiendo mi primera final En mi carrera ¿Te consideras un jugador Mentalmente fuerte En pista? Fuerte, fuerte no Pero creo que estoy mejorando Creo que de a poquito Estoy mejorando Con mi psicólogo Con Oscar Que de aquí le mando un beso Pero fuerte, fuerte, fuerte Depende Un poco relativo Igual algunos se piensan que sí Otros que no Yo creo que estoy mejorando Y estoy en camino de serlo Si te digo jugar al Padel John ¿Trabajo o diversión? Ambas Es mi trabajo Y hay veces que tienes que jugar Con presión Pero siempre En todos los partidos Me divierto Si no me divierto El día que no me divierta Seguramente pensaré Si tengo que competir ¿No? Última locura Que te ha ocurrido Por el crecimiento del Padel No, no, no sé Sí como locura Bueno, me siguió el otro día Un futbolista de Valladolid Sergio León Bueno Pero no, no tengo mucho O sea, tampoco sé Si me sigue gente muy dale No sé qué hace No sé Alguna locura Bueno Mi padre Eh, no Con qué personalidad Te gustaría compartir un café Si mejoro en inglés Cuando se ha envuelto ¿Qué te gustaría aprender En la vida Fuera del Padel? Tío, pues hacer un Un deporte Tipo así Como Surf O algo así, tío ¿De agua? Me gustaría Sí, tío De agua Estoy diciendo cualquier cosa ¿Eh? Jajaja Jajaja Un poquito de fruta por aquí Sí, sí Un poquito de fruta ¿Siempre? Antes de ir a dormir ¿Siempre qué? Un poquito de cascos ¿Un poquito de cascos? ¿Musiquita? De Instagram ¿Sí? Sí Pero musiquita relax Nada que ver con lo que es Sí, sí Lofi Sí, sí No, música tranquila ¿Qué te dices a ti mismo Antes de un partido importante? Igual quedo un poco flipado Pero hoy gano Siempre pienso que hoy gano Es lo que me ha sido mi psicólogo Bien, bien, bien Sí ¿Qué consejo te darías a ti mismo Pero al de 15 años Cuando tenías 15? Con trabajo y esfuerzo Todo día ¿Consideras que trabajabas menos antes? Sí ¿Sí? Antes era más Para valorar entrenamientos Era un poco más Como se suele decir Un poco más paja Oscar Mi psicólogo Fue el que me Te cambió el chip El que me cambió el chip Y me dijo Macho Trabaja Macho, trabaja 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 Sé un enfermo de entrenamiento Y creo que me he vuelto un poco así ¿Modelo de tu parallón? La máxima suma un prisma airflow Ojo, como has recitado ahí el examen ¿Número de over grips? Quito lo original y le pongo 2 ¿Peso? 363 es el que más me gusta a mí Con los puños y tal Me meto en 367 ¿De serie o modificada? De serie ¿De serie? Y este año le estamos haciendo un par de modificaciones también A la pala Y está quedando un palo La última ¿Qué le dirías a Enrique Corcuera? Si pudieses hablar con él Que inventó un deporte muy bonito Y que a día de hoy Hay mucha gente que lo está practicando Y que yo creo que él cuando Cuando inventó No se pensaba que llegaría hasta aquí Johnson Gracias, bicho ¿Que no? ¿De.*